Yo juego a quererte Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una coartada Te doy una pasión que tú no esperas Y no te importa nada Tú juegas a engañarme Tú juegas a que me creas que me creas Escuchas mis bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Te diré Te diré Te diré Tú juegas a tenerme Tú juegas a que yo crea que te tengo Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Yo juego a olvidarte Yo juego a que te creas que le importa Conozco la jugada Conozco la jugada Sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Y no me importa nada, que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada, que tomes o que lejes, que vengas o que vayas Y no me importa nada, que subas o que bajes, que entres o que salgas Y no me importa nada ¡Suscríbete al canal!